Capela Emerada Lucúnica es el arzobispo del pecado más despiadado y peligroso de todos, que posee una de las autoridades más aterradoras presentadas hasta el momento. Apareció por primera vez durante los conflictos del Quinto Arco, contenido que adaptará a la tercera temporada de Resero. Aunque pese a lo dicho, existen muchas cosas que comentar con respecto a Capela, por ello hoy hablaremos todo sobre el personaje, con una que otra curiosidad, con el fin de responder a la pregunta ¿Quién es Capela Emerada Lucúnica? Pero antes que nada, ¡comencemos! Capela Emerada Lucúnica es un arzobispo del pecado del culto de la bruja que representa la lujuria. Debutó durante los acontecimientos del Arco 5, más precisamente en el volumen 17, y actuó como una de las principales antagonistas junto a sus compañeros, causando caos en la ciudad de Priestela, transformándolos gracias a su autoridad en moscas, trozos de carne, e incluso un ciudadano en un enorme dragón, desencadenando al mismo tiempo los sucesos del Arco 6, donde su varios compañeros viajan a la atalaya de las Pleiades para revertir el daño causado por Capela, quien escapó del campo de batalla en Priestela. También está al mando de una organización de asesinos, donde es conocida como Madre, siendo la jefa de Elsa y Meili, y en general siendo una figura misteriosa que controla a niños, en una especie de grupo que opera por todo el mundo. Con ese dato, incluidas Elsa y Meili, se la puede considerar un antagonista menor en el Arco 1, 2 y 4, a pesar de no haber hecho ninguna aparición antes del 5. Debido a su autoridad, la forma real de Capela es desconocida, y aunque se ha transformado en un gigante dragón negro con cuernos dorados, una niña pequeña, una mujer bien dotada, una aldeana de aspecto honesto, una multitud de ratones, y una joven de aspecto inocente con una sonrisa lasciva, su forma más común tiene un cabello corto y dorado, vistiendo ropas reveladoras como un pequeño bikini, detalle que por lo visto en el tráiler de la tercera temporada, será modificado tapándole un poco de carne. Tiene un yaeba, diente doble en japonés, que se logra ver cuando se ríe. Este aspecto y su nombre en general son muy peculiares, dado que Capela se hace llamar a sí misma como Emerada Lugúnica, mismo nombre de una integrante de la familia real, Emerada Lugúnica era una princesa procedente del reino dragón de Lugúnica, que lamentablemente murió muy joven a causa de una misteriosa enfermedad. Curiosamente, Luguria también comparte el mismo nombre que ella, adaptando unas apariencias que encajan a la perfección con los atributos físicos, característicos de la familia real luguniana, aunque no tenemos un diseño oficial de la antes mencionada. Según las notas del ilustrador principal de la serie, Shinichiro Oksuka, que aparecen en las páginas adicionales del volumen 17, Capela tiene a sus costados unos apéndices, que le ayuda a ajustar su masa cuando se transforma, además de hacer que parezca que todo su cuerpo está hecho de metal líquido. Se considera que Capela tiene la peor personalidad entre los arzobispos del pecado, habla de un modo que parece que escupe y pisotea la cortesía, siendo en todo momento muy cruel, afirma que todo el amor y el respeto del mundo existe para ser acaparados por ella, asume que el mundo entero la ama y está dispuesta a aceptar ese amor mientras lo menosprecia a todos, incluso entre los arzobispos del pecado, famosos por sus personalidades vulgares y acciones irremediables. Capela es considerada una marca especial de maldate, la lujuria ve a todas las personas que no son ella como meros sacos de carne destinados a operar como ella considera oportuno, no le importan las opiniones y sentimientos de los demás, ni si sus acciones causan o no dolor y sufrimiento, de leitándose con el dolor ajeno, cambia su apariencia para que todo el mundo la quiera, ya que en consonante con su título de poseedora del factor bruja de la lujuria, Capela está exusionada de forma enfermiza con el concepto del amor, sintiendo un gran deseo de que todas las personas del mundo la amen, tiene una idea del amor muy deformada, tanto que si en dado caso existiera una persona con petiches de mosca, ella se convertiría en uno, es una mujer dispuesta a hacer lo que sea por amor, tener una visión muy interesante, haciendo juego con su autoridad, Capela piensa que las personas solo se enamoran del aspecto físico y no del interior, Capela asume que no importa a quien se trate, si se transforma en lo que más le gusta, siempre la amarán, juega con la dignidad y los valores de las personas cambiando su aspecto, ridiculiza a aquellos que no comparten sus ideales, y no duelen jugar con los cadáveres para crearse mi bestia, no tiene un buen concepto de sus convenios arzobispos, a los que se refiere con apodos degradantes, tiene un orgullo bastante alto, citándose a menudo como una mujer bondadosa cuya belleza no se compara con ninguna, bajo el subnombre de madre, Capela paga sus días reuniendo individuos brillantes y extraordinariamente excéntricos, a los que se refiere como sus hijos, subordinados a los que utiliza para sus propios beneficios y objetivos, según Elsa y Maylee, madre es extremadamente cruel e imperdonable, ya que con el más mínimo error puede acarrearle duros castigos, como transformarse temporalmente en innumerables ranas, ser sacrificado, o simplemente convertirse en un montón de carne para toda la eternidad, según Capela, sus hijos son individuos dedicados a cuerpo y alma para hacer realidad sus deseos, y darle regalos más allá de sus sueños más salvajes, cueste lo que les cueste. Capela posee la autoridad de la lucuria, que le permite la transmutación y transfiguración, es decir, poder transformarse a sí misma o a otros en diversos seres, que incluye la modificación de las partes de su cuerpo, en la hora le hemos visto agregarse alas o garras, convertirse en un fuerte dragón negro, incluyendo todas sus habilidades. Sus mutaciones son tan perfectas, que puede alterar la forma de su puerta voluntad, normalmente cuando transforma a alguien más, lo hace siempre de forma negativa, como diversos animales como moscas, ranas, pájaros, bestias, o incluso en irreconocibles trozos de carne, sin ninguno de los cinco sentidos o autoconciencia. Cabe mencionar que cuando una víctima se transforma en un grupo de animales, su conciencia se divide y cada animal comparte la misma mente, quienes los han experimentado lo describen como una forma de tortura. Esta validad también puede ser utilizada como una forma de curarse a sí misma, transformando sus partes dañadas. En su enfrentamiento con Al fue capaz de curarse después de perder la cabeza. Capella tiene una sangre muy peculiar, según ella, está mezclada con sangre de dragón con una gran maldición. Se desconoce los requisitos específicos para activarla, pero el mero contacto es bastante crítico, cubriendo sus objetivos de venas negras y enfermándolos, como se demostró cuando infectó a Cruz Karstead. Sin embargo, cada persona reacciona de forma diferente, ya que Subaru parece no afectarle. En la actualidad, poco se sabe sobre el pasado rodeado de misterios de Capella, incluyendo cómo y cuándo se convirtió en un arzobispo del pecado de la locuria. Dicho esto, el autor insinuó en una ocasión que Capella esconde un profundo trauma. Cuando un fan le preguntó cómo enamorar a Capella, no entiendo cómo alguien podría tenerla de waifu. Tapei contestó, Comparte sus valores, ámala y elimina el gran trauma con el que carga, entonces será toda tuya. Aunque un relato que sí conocemos, es que hace nueve años antes de la invocación de Subaru al nuevo mundo, Capella encargó un antiguo esclavo llamado Razer, que recuperó un objeto relacionado con el legado de las brujas. El objeto en cuestión era un espíritu artificial parecido a un zorro, creado por la bruja de la avaricia unos cuatro siglos antes, préstandole un artefacto mágico para facilitarle el trabajo. Pero Razer falló indiscutiblemente, decidiendo castigarlo, transformándolo en un montón de carne sin forma. Capela Al igual que los demás arzobispos, con excepción de Estrella de Volachia, Capella recibe su nombre de un cuerpo celestial. Capella es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Auguria. En latín y en otras lenguas y culturas, la estrella Capella es conocida como la cabra. Según el autor, las vestimentas de Capella son en realidad parte de sus transformaciones, por lo que técnicamente siempre pasa desnuda. En la versión novelizada de Ren Ife, se menciona a Capella en la historia de Razer, una ciudadana de Kararagi y uno de los pocos Oni sobrevivientes, que invirtió algo en su cuerpo, lo que le dio la capacidad de oler el aroma de la bruja. Si Carmilla y Capella lucharan, Capella perdería, aunque el autor afirma que sería una lucha muy reñida. Capella y Sirius serían un dúo bastante problemático si trabajaran juntas, por los efectos de sus autoridades, pero esto sería prácticamente imposible conociendo lo mal que se lleva. Según el autor, si Capella se llegara a encontrar con Otto, ella diría lo siguiente, escuché que puedes hablar con los insectos, pues bueno, si te verías como uno, podrían llevarse mucho mejor, ¿verdad? La habilidad de Capella de transformar a la gente es tan poderosa, que ni Minerva, que puede curar cualquier herida del mundo, podría restaurar su forma original. Si Capella conocer a Clint, indiscutiblemente lo mataría, ya que nunca podría acoplarse a sus gustos. El mayordomo, según el autor, le gusta tanto los niños como las niñas, ya que su visión del amor es bastante singular. Si una persona ciega apareciera ante Capella, ella le recuperaría la vista y lo obligaría a amarlo. Y en fin, ella es Capella en verada lujúnica, el arzobispo del pecado de la lujuria, y fácilmente, uno de los más sanguinarios y aterradores de todos. Combina su personalidad egocéntrica con una habilidad de transformar a sus víctimas en lo que ella desee, da un personaje sumamente aterrador. En mi opinión, Capella es alguien con quien nunca me quisiera topar. Sin embargo, todo el personaje es de mi interés. Pese a conocerla solo del arco 5 y una que otra historia corta, estoy impaciente que vuelva a la historia principal. Y con el dato que esconde un profundo trauma, parece que Tapei nos tiene preparado muchas cosas con Capella. Pero dicho esto, ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas de Capella? ¿Es tu oso obispo favorito? Déjamelo saber, tome en los comentarios. Y si nada más que aportar, adiós. ¡Suscríbete al canal!